Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Esta hora siete de la mañana, seis minutos, estamos en vivo y en directo a través de Quebuena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, y estamos también a través del canal regional 104 de Claro, perdón, estamos a través de Rizaralda TV, Rizaralda TV online, y estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Y tenemos en línea a esta hora nuestro primer invitado de la mañana, Juan Carlos Romero Cardona. Juan Carlos Romero Cardona es administrador de empresas, magíster en administración de empresas y especialista en alta gerencia, subdirector de servicios sociales en Confamiliar, Rizaralda. Doctor Juan Carlos Romero Cardona, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, un saludo para usted y todos sus oyentes. Bueno, un placer tenerlo con nosotros a esta hora de la mañana, doctor Germán Aguirre. Le doy los muy buenos días y la bienvenida una vez más acá al informativo del Eje Cafetero. Lo hemos querido contactar para que hablemos de la quinta feria del hogar y la vivienda que ustedes van a desarrollar este fin de semana. Germán, buen día para usted. Sí, esta es una actividad que tiene programada la Caja de Compensación a realizar en nuestro Centro de Servicios de Confamiliar 2 Quebradas este sábado 29 y domingo 30 del mes de julio con ocasión de la segunda entrega de subsidios de vivienda correspondiente a esta vigencia. En esta oportunidad, la Caja de Compensación acaba de hacer la asignación de 80 subsidios llegando a 145 durante este año y con ocasión de esta entrega siempre la entidad ha promovido el montaje de una gran feria del hogar donde nos acompañan diferentes constructoras. En esta oportunidad vamos a tener cerca de 13 constructoras que van a tener la oportunidad de ofertar todos sus proyectos de vivienda bis y no bis, vivienda nueva. Digamos que esta es una convocatoria que la entidad hace no solo para quienes reciben subsidios sino para todos los afiliados y la comunidad en general. En torno a esta entrega, la entidad monta una feria como lo mencionaba, donde vamos a estar durante los dos días haciendo una promoción de proyectos, haciendo una promoción de diferentes proveedores del hogar y la vivienda y por supuesto toda la oferta de servicios institucionales que tenemos como caja de compensación. Estos subsidios de vivienda, los 80 que van a entregar y los que ya han entregado en el transcurso del año, ¿a quién se le entregan estos subsidios y por qué valor? Bueno, estos subsidios, estos 80 que vamos a entregar tienen un valor de 2.693 millones de pesos, corresponden a familias afiliadas a la caja que han venido sortiendo todo el trámite de postulación. Este año la entidad ha llegado a los 145 subsidios por un valor cercano a los 4.900 millones de pesos y digamos que son este año 145 familias que tienen la oportunidad de cumplir ese sueño de tener casa propia y con ocasión de esta entrega pues la caja monta toda esta feria de vivienda donde las constructoras y demás entidades y proveedores relacionadas con la vivienda pues tienen la oportunidad de ofertar sus productos y digamos que en torno a esta entrega de subsidios pues hacer una gran feria de vivienda y del hogar. Estamos hablando de 4.900 millones de pesos a 145 familias. Correcto. O sea que a cada familia es un subsidio de cuánto aproximadamente, 34 millones de pesos aproximadamente. Es un subsidio, exacto, subsidio promedio de 33, estamos hablando de 30 salarios mínimos que es lo correspondiente a, digamos, casi al 99% de los hogares postulados. Sí, aquí estoy haciendo la cuenta, doctor Romero y son 33.793.103 pesos. Estas familias, ¿qué deben aportar? Porque la vivienda es en donde, en un plan de vivienda ellos pueden escoger o ustedes lo hacen directamente. ¿Cómo funciona ese proceso? No, no. Nosotros digamos que el objetivo que tiene esta feria es precisamente ese, convocar a las diferentes constructoras que existen en la ciudad para que los afiliados conozcan de los diferentes proyectos. Aquí estamos hablando de una relación de 13 constructoras que nos van a acompañar con sus diferentes proyectos. Aquí estamos hablando de cerca de 20 proyectos que hay donde los afiliados de manera individual, autónoma, pueden elegir cuál es la mejor opción o cuál es la opción que se acomoda de acuerdo a sus condiciones. La caja de compensación en este momento no está construyendo, solamente estamos en el proceso de asignación y estas actividades, estos eventos que desarrollamos, pues tienen finalmente ese propósito de acercar la oferta de vivienda a nuestros beneficiarios del subsidio de vivienda. Pero ahora el sábado y domingo 29 y 30 de julio con la feria del hogar y la vivienda, o sea que ahí estos afiliados, estas personas pueden escoger entre las opciones que brindan estas constructoras que ustedes han invitado a la feria. Sí, señor, correcto. Como vamos a estar en nuestro centro de servicios de los quebrados, allí se hace un gran montaje de feria, los stands, digamos, vamos a encontrar los stands de las diferentes constructoras, de los proveedores, de los servicios, de la caja de compensación. También vamos a desarrollar talleres para que la gente conozca cómo se postula al subsidio de vivienda. Vamos a tener talleres de educación financiera, unos temas sociales que manejamos en torno a la vivienda con normas básicas de convivencia, unos talleres que vamos a desarrollar con algunos proveedores de mantenimiento en vivienda. Digamos que también una asesoría financiera recordemos que la caja de compensación no solo con el servicio de vivienda, sino también con su servicio de financiación, pues digamos que facilita este proceso final de cierre de compra de vivienda a través de unos modelos de tasa subsidiada, a través de unos modelos de financiación que la entidad viene promoviendo, que digamos que eso complementa también esa preocupación final. Una vez las familias reciben el subsidio de vivienda, cómo resolver el tema de la financiación, digamos que la caja de compensación acompaña ese proceso. Y digamos que otras actividades en torno a la feria. Este es un evento ferial para nosotros y la presencia y la promoción de todos los servicios institucionales va a estar acá en nuestras sedes quebradas este fin de semana durante los dos días. Esa, digamos, es la configuración de esta feria del hogar. Hemos invitado, obviamente, a todas las familias que han recibido subsidios y que todavía a la fecha no los han legalizado para que vengan a la feria, conozcan de los proyectos y digamos que vayan iniciando este proceso de adquisición de la vivienda y pues, digamos, también para quienes no han recibido subsidio y tengan la oportunidad de conocer los proyectos de vivienda y la línea de financiación que la caja tiene en este sentido. Estas son 145 familias bien afortunadas. Una persona, doctor Romero, que nos está escuchando a esta hora de la mañana y que entiendo uno de los requisitos es estar afiliado a Confamilia Rizaralda. ¿Qué tendría que hacer para que pueda gozar de un subsidio a futuro de Confamilia Rizaralda de Vivienda? Bueno, lo primero es aprovechar este fin de semana que vamos a tener talleres durante los dos días. Recordemos que vamos a estar sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Vamos a tener dentro de la agenda los talleres de vivienda y la asesoría también por parte de nuestro equipo de vivienda para que las familias y nuestros afiliados conozcan esos pasos que son básicos, digamos, para iniciar su proceso de postulación y digamos que también el manejo de los tiempos y algunos requisitos de base que se necesitan. Obviamente, pues, estar afiliado y no tener vivienda. Esa es una de las condiciones, digamos, primordiales, no poseer vivienda, estar afiliado y a partir de allí hacer su postulación con un cumplimiento de unos documentos y unos requisitos de base. Vamos a estar los dos días dando estos talleres. Las familias se pueden acercar en el horario del taller y también con nuestros asesores porque vamos a tener un punto especial de vivienda donde vamos a estar dando información permanentemente durante los dos días de la feria. ¿Ustedes cuántas ferias han realizado ya? Tengo entendido, esta es la quinta. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señores. Esta es la quinta. Desde hace algunos... Bueno, ahora en todo este tema de la reactivación empezamos nuevamente a acompañar las entregas con una promoción, con una oferta en los proyectos de vivienda. Aquí el propósito que tiene la entidad es seguir acompañando a las familias. Este proceso de adquisición de la vivienda involucra muchas decisiones de la familia, la ubicación, el valor, la financiación, los sectores donde se están, digamos, ofertando los proyectos de vivienda. Entonces, ahí hay un proceso de decisión de la familia que en ocasiones nosotros acompañamos con información y con este tipo de actividades como la feria del hogar, donde las familias libremente pueden conocer, empezar a conocer ese trámite, ese proceso. Y en algunos casos, con algunas de las constructoras también tienen la facilidad de ir a los proyectos, de verlos, en fin. Esto es, digamos, finalmente el propósito que tenemos con esta actividad de la feria del hogar y del vivienda. Pero el balance, doctor Romero, ¿cómo ha sido en las ferias que han desarrollado? ¿El nivel de participación de la gente y el grado de satisfacción de quienes participan de estas ferias? Germán, a ver, nosotros lo medimos por dos días. La primera es, obviamente, la asistencia. Hemos podido contar con unas asistencias masivas, digamos, en las ferias anteriores. Pero más allá de eso, también es el proceso de legalización. Por lo menos en los últimos dos años hemos visto unos menores tiempos en los procesos de legalización. Gracias a los temas de vivienda, que ese es otro tercer indicador, nosotros venimos hoy creciendo fuertemente en los temas de financiación de la vivienda. Esto nos ha llevado también a que los tiempos de legalización de la vivienda, es decir, la decisión de la familia en proyectar la compra de su vivienda cada vez se acorta y ese es el propósito. La idea es que los subsidios que la entidad otorga pues finalmente se vean traducidos en vivienda real. Entonces, todos estos ejercicios de ferias, promociones, actividades y eventos que la caja desarrolla pues conducen precisamente a eso, a que las familias tengan esa facilidad. No que el afiliado reciba y simplemente se vaya a buscar como en el mercado sin ninguna orientación. Ese es el propósito de esta feria. Y obviamente lo medimos como lo acabo de resaltar en esos tres. En la movilidad que tenemos desde las líneas de financiación, en el tiempo en el que están demorando las familias en legalizar el subsidio, hoy digamos menos, y venimos de un proceso de ajuste. El tema de la vivienda no es solamente lo que le compete a la caja, sino a toda la situación de vivienda que hemos vivido en el país, en los tomas de financiación, subsidio concurrente, etc. Pero este ejercicio que desarrolla la entidad tiene como ese fin de facilitar ese proceso de adquisición de la vivienda. Son las 7 y 20 de la mañana. Estamos a esta hora con el subdirector de servicios de Confamilia Rizaralda, el administrador Juan Carlos Romero. Y quería preguntarle, las personas que por alguna circunstancia tengan alguna dificultad para asistir a la feria, pero quieran conocerlo de manera virtual, todos estos servicios que ustedes ofrecen, cómo ingresar, cómo conectarse con ustedes. Bueno, nosotros tenemos nuestro link, www.confamiliar.com, ahí vamos al link de vivienda, al link de vivienda. Recordemos que la caja tiene varios sitios en vivienda. Estamos cargando la información que estamos promocionando este fin de semana. Igualmente recordar que en el área de vivienda nosotros estamos ubicados en el edificio de la calle 22 entre cuarta y quinta, en el primer piso. Allí también queda el área de vivienda. Y bueno, esos son, digamos, canales que la entidad tiene para que la gente se entere de todos los temas, en este caso, de postulación de vivienda y a través de la página es lo que estamos desarrollando en nuestra feria del hogar y la vivienda. Por Carlos, sin problema, perdón, entonces, con familiar, el zaralda realiza su fin de feria del hogar y la vivienda. Es bueno recortar el sitio, nuevamente, la hora donde la gente debe hacerse presente aquí en los quebrados para que participen. Aló. Doctor Juan Carlos. Aló. Sí, señor. Lo escuché en el fondo. Qué pena. Sí, que para que, por favor, recuerde entonces la fecha, el día, el horario, para que la gente, pues, acuda a esta quinta feria que realiza con familiar Rizaralda. Y el lugar donde se va a realizar. Exacto. Ah, correcto. Bueno, esta es una invitación de la caja de compensación familiar a que nos acompañen en nuestra quinta feria del hogar y la vivienda que la vamos a tener este fin de semana, sábado 29 y domingo 30 de julio en nuestro centro de servicios integral de Dos Quebradas a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Durante la feria vamos a hacer la entrega de los subsidios de viviendas correspondientes al segundo semestre, al segundo trimestre y vamos a tener una presencia de 13 constructoras y diferentes proveedores del hogar y la vivienda, así como los servicios de la entidad, los servicios de crédito social, el servicio de vivienda para la información de las familias que deseen postularse y en general todos los servicios de promoción que tiene la entidad, deporte, recreación, cultura, ahí vamos a hacer presencia durante el evento. Entonces, esta es una invitación a todos nuestros afiliados y a la comunidad en general para que nos acompañen este fin de semana. Bueno, es entonces quinta feria del hogar y la vivienda, sábado 29, domingo 30 de julio, centro integral de servicios de Dos Quebradas, avenida Simón Bolívar número 3501. Bueno, al doctor Juan Carlos Romero Cardona, subdirector de servicios sociales en Confamilia Rizaralda, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Buen día para todos. Igualmente, le deseamos. Ya son las 7 de la mañana.